Es importante este evento, pero sobre todo algo que nos atañe a toda nuestra región. Permítame agradecerle su presencia, señores periodistas, y porque creo que todos somos acá uno para demostrar al Perú, a las autoridades, en este próximo evento, la segunda cumbre nacional Hambre Cero. Por primera vez, un evento de tanta magnitud en nuestra región Lima, acá en Guacho, la capital de la región. Mira, a nivel mundial nada más, si tomamos, estaba sacando algunas estadísticas, el programa mundial de alimentación figura de que hay más de 135 millones de personas con hambre severo. En nuestro país, el 11.7% de habitantes, es una tasa increíble, tienen desnutrición en nuestro país. En nuestra región, hablamos de nueve provincias, de 128 distritos, el 9.8% de nuestros habitantes están desnutridos en la región Lima. El 28.3% padece anemia severa en nuestra región, porque no debe haber diferencias, porque la política no puede dividir, no puede alejar. La política debe unir. Y hemos dado un gesto a todos los alcaldes, sin excepción, de trabajar de la mano para poder luchar contra los grandes enemigos, que es el olvido, la marginación a nuestros pueblos, la poca atención que se les da, pero sobre todo luchar contra este flagelo de la anemia y de la desnutrición que se ha incrementado a raíz de este mal que nos llegó a todos del COVID-19. Amigos, hoy lanzamos esta segunda cumbre nacional, donde estarán presentes los gobernadores del país. Hasta el día de hoy han confirmado su presencia quince gobernadores con sus equipos técnicos. Han confirmado su presencia ya cinco ministros para lo del día 26 y 27 de octubre. Está confirmada la presencia de los representantes de la ONU, señores. Representantes de primer nivel, me ha llamado también congresistas, tenemos trece congresistas ya confirmada su participación. Estará la presidenta de salud y varias autoridades de alto nivel. La presidenta va a mandar un representante a nuestro evento. Pero sobre todo vamos a tener la oportunidad, hermanos, de debatir, de escuchar y de dar nuestras propuestas. Yo principalmente y a través de nuestra gerencia de agricultura, de desarrollo económico, porque toda la región está involucrada acá, ¿no? Hemos preparado un material realista, porque tenemos, si nosotros queremos solucionar un problema, tenemos que ser realistas, ¿no? No podemos fingir las cosas, no. Y también daremos las propuestas que tenemos como región de cómo vamos a combatir este hambre cero. Cómo queremos llegar a que sea cero el hambre que tenga en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!